Tau Sierra es uno de los responsables, la actual Miss Universo está en Medellín para... Feliz tarde para todos, yo soy Maite González y aquí empiezan las noticias del entretenimiento. Tau Sierra es uno de los responsables de la buena... Juntos interiorizaron la vida del jubilar hasta llegar al resultado que debemos cada vez. Estamos muy felices porque las sociedades de gestión colectiva reconocieron el compromiso del canal RCN con el ejercicio y cumplimiento de los derechos de autor. A propósito de un evento en el que se reunieron con miembros de la industria del entretenimiento. Gracias por continuar con nosotros, les cuento que este domingo Camilo tendrá concierto gratis en la Puerta de Alcalá con motivo de las fiestas de la Hispanidad. Para conocer más detalles nos vamos a Madrid con Andrés Gil. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La música... Andrés, muchísimas gracias y les cuento además que el actual Miss Universo Arnazandú está en nuestro país en medio de su labor social. Nos vamos directamente a Medellín para conocer detalles de su visita. Allí está Carlos Claro. Carlitos, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal amigos de entretenimiento de noticias? Hoy todos a sonreír, Carlitos. Atención, Megalan, cambiamos de tema. Esta noche se realizará el Festival de Música Electrónica Ultra Music en Medellín. Uno de los... Seguimos hablando de música. La cantante mexicana Ana Gabriel se presentará esta noche en el Coliseo Live de Bogotá. Esto cambia las reglas con WOM. Lleva un celular Motorola G42 con el 47% de descuento, pasándote a un plan por pago. Llama ya al 302-833-3333. Este domingo tendremos una nueva versión de la caminata de la solidaridad y el talento del canal RCN, y ahí me incluyo. Estaremos en las calles acompañando esta linda labor para la Fundación Solidaridad por Colombia. La transmisión la pueden seguir por esta pantalla a partir de las 10 y 30 de la mañana. Tenemos música de viernes por cuenta de Pipe Bueno y Silvestre Dangones, quienes se unieron para lograr Prohibido y Así Suena. ¡Vamos en entretenimiento!